La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, y nadie conoce al Padre, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema Oración y Precaución. Hoy la palabra de Dios dice que el Señor ha revelado su misterio a los sencillos, como el tema fuerte de la reflexión del día de hoy. Pero quiero tocar así algunos puntos. Primero, hoy la palabra nos revela que Dios es Padre del cielo y de la tierra. Dios es Padre del cielo y de la tierra. Si Dios es Padre, que es el Señor del cielo y de la tierra, Dios tiene control de todo. No hay nada que se escape al poder de Dios, porque Él es Padre, Él es Señor del cielo y de la tierra. Es importante que Él sea el Padre de todo lo invisible y lo visible del cielo y de la tierra. Pero es importante que nosotros podamos acogerlo en nuestra vida como nuestro Papá. ¿De verdad tenemos a Dios como nuestro Padre? ¿Nos comportamos como hijos de Dios? Segundo lugar, dice hoy la palabra que el Señor esconde, se esconde de los soberbios, de aquellos que se creen muy inteligentes, de aquellos que se creen muy sabios. ¿Cómo usted considera? ¿Muy entendido o alguien sencillo? Sin embargo, dice la palabra que Él le revela, se revela a los sencillos. Hoy es un día para revisar cómo anda nuestra humildad. ¿Cómo anda nuestra soberbia? ¿Nos creemos que lo sabemos todo? ¿O siempre entendemos que tenemos algo que aprender de alguien e incluso hasta de un niño e incluso de aquel campesino que no sabe hablar hablar mucho, pero tiene la sabiduría de la vida? ¿Hay algo que aprender? ¿Hay algo que podemos aprender de Dios, de ese hermano, de esa hermana? En mi caso particular, cuántas enseñanzas he aprendido de la vida, de las personas sencillas e incluso en algunos campos donde he estado, personas que no son muy doctores, no son muy preparados a nivel intelectual, de hecho ni siquiera saben leer. Pero cuánta sabiduría. Nunca se me olvida que la enseñanza con la que mejor he explicado el tema de la Trinidad, lo aprendí de una gente sencilla, no ni siquiera del profesor, sino de una persona sencilla. Señor, hoy nos encomendamos delante de ti y queremos reconocerte como nuestro Padre, como nuestro Señor y danos la gracia, Señor, de la humildad, de la sencillez. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este Evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María, Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste, hacer a su voluntad, oh señora y madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María, Santísima, tu servicio y santidad, tu amor y tu entrega, a Jesús nos guiará. Eres el corazón de tu corazón de tu corazón, hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Dile María, Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos.